Porque se inscribe dentro de la instigación al racismo y toda forma de discriminación. Los que convocan son Roger Montenegro, Víctor Hugo Vidal, Edwin Bazán, a nombre del Comité Cívico de Santa Cruz. El viceministro de Descolonización garantizó la realización de diferentes actividades que realicen las personas transexuales, manifestando que no permitirán que algunas organizaciones sociales como el Comité Cívico de Santa Cruz vayan contra el colectivo. Pero lo que puede suceder antes, durante o después es de entera responsabilidad de ellos. No es una marcha cualquiera, la contramarcha, no es por reivindicaciones sociales, económicas. Están incitando a la discriminación y eso está inscrito en la ley 045 como delito. Entonces cualquier cosa que pueda pasar tienen responsabilidad con nombres y apellidos. El desvile del Orgullo Gay se realiza este sábado 2 de julio en la Ciudad de La Paz. El evento recorrerá las calles del Centro Paseño a partir de las 7 de la noche. Este evento se realizará en conmemoración del Día Internacional a favor de las diversidades sexuales y de género, que se recuerda cada 28 de junio. Este año va a tener una connotación especial, justamente por todas estas manifestaciones de intolerancia que se han dado en Santa Cruz. Este año muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajamos por el derecho a la educación, justicia, género, movimientos feministas, estarán participando de la marcha, justamente diciendo, por una equidad, por justicia y por una inclusión, pues creemos en la ley de identidad de género y creemos en la lucha de las libertades por la diversidad sexual y de género. Gracias. 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 Gracias.